Mañanas Pueblo Húmedas Pasear soleado Quiero pasear Nuevo marco Comemos parque Estaba lloviendo No hay viento y, bien, hay Hay viento Y, además Está taluroso Días Días Son, están Ropa Que, caluroso Húmedo Mucho Radiante Día Pocas nubes Pocas nubes Estaba Hace Nevando Hace Un Rato Como Salmón Está Rico Los vera Veranos Húmedos Me encanta este salmón por Me Encanta Hace un rato Hace un rato está Raro Rato Hace frío Haz Frío Lloviendo Lloviendo I Además Además Alemán Además Estas son.